Bueno, el lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el uso lúdico de la marihuana. Tanto diputados como senadores han sido omisos para votar ya una regulación en el tema y por eso toca a la Suprema Corte entrar al debate y resolverlo. El proyecto que el Pleno va a discutir el lunes fue elaborado por la ministra Norma Piña y en concordancia con otras decisiones que la Corte ha tomado, se espera que los artículos de la ley de salud que prohíben el uso adulto de la cannabis sean declarados inconstitucionales. Ese es el inicio de la discusión, comienza el lunes. Por cierto, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, informó que presentó al Congreso del Estado una iniciativa para el uso medicinal y personal de la cannabis en Baja California. Propone que las personas mayores de 18 años puedan usar cannabis solamente siendo residentes del Estado y con una prescripción médica. Habló de crear un registro estatal único de vendedores regulado por la Secretaría de Salud y dijo que con esta industria se podrían crear tres nuevos impuestos para la venta, consumo y producción de la cannabis. Y parte de esa recaudación iría a crear un fondo para combatir las adicciones. Y mientras se da este debate a nivel nacional, a nivel estatal, la industria de la marihuana medicinal ya se está moviendo para impulsar el mercado en México. Ayer y hoy se llevó a cabo la Expo Cannabis Medicinal con el objetivo de incentivar la inversión en las granjas de cannabis medicinal. Esta feria fue una de las más grandes y relevantes sobre la materia que se ha llevado a cabo en América Latina. Y desde el año 2017 México ya legisló, despenalizó el uso de la cannabis medicinal, pero aún no se ha reglamentado su funcionamiento. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buena noche. Se queda con ¿Qué importa? Buen fin de semana. Descansé. Buen fin de semana.